¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería, la falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la ¿Qué fue lo que sucedió? Dime si habrá solución ¿Qué fue lo que sucedió? Dime si habrá solución Amor, dime si yo Alguna vez te confundí el corazón Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón A Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Dime por qué conmigo Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me vio las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Número Número Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto No, 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 no Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay, dime por qué ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Hay muchos Dime por qué conmigo ¿Por qué, por qué? Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy ahí ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo Camilo Mmm La tribu Un, dos, tres, y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido Yo no te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido 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 Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya se lo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya se lo quiere con la mía Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué 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 te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué 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 Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más gana me da Pero algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Eh 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 El narito claro Osuna Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Camino Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no No hay nadie como tú, tú 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 Yeah, 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 yeah Vámonla ahí como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la Guguet Tú, mi muñeca, tú, tú, yo te quiero pa' ver, si me dices que sé, sé, me muero y me demuero solo por ser. Porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, la tribu. Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci Prada Ropa cara, Gucci Prada Gucci Prada Ropa cara, Gucci Prada Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah Yeah No pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Yo que debería estar Encerrada en una jaula En una jaula Cómo fue que terminé Aladito tuyo en mi cama Mira qué cosa Que ahora te tengo Sin merecerte Sin merecerte Que no haya tenido Que disfrazarme Para tenerte Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincero Ay, dime qué pasa Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas Que Machu Picchu He destruido mil planetas Con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste En una cosa Que era todo menos Una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincero Ay, dime qué pasa Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincero Dime, dime, dime Ay, dime qué pasa Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo lleva alguna No solo te vas No solo te vas Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Si en el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que necesitas This is a Remix Y me traje Camilo Tú Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita bebé Uh-hou Toda rica Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Sí estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Baby, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Ay, no hace falta nada, nada, así estás tú Ay, no hace falta 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 nada, así estás tú Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boba Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Aunque no sea conmigo De vez en cuando pasa que alguien da tres pasos más Y eso es inevitable Pero es que el tiempo avanza y alguien siempre queda atrás Y no hay ningún culpable Se duplican mis latidos y aunque no los has sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el venaje que te quitas para él Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo De vez en cuando siento que te tengo de verdad Pero es que no se vale que te tengo a la mitad Yo sé que tú sabes a qué me refiero Cuando con mis ojos te digo te quiero Tú sigues soñando con ella tranquilo Yo sigo soñando que sueña conmigo Se duplican mis latidos y aunque no los has sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el venaje que te quitas para ver Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Ojalá un día sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y pareces a la playa y las olas del mar De la playa mamá Na 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 eh Yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Na 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 eh Por favor te lo pido Na 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 eh Yo te quiero conmigo Na 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 eh Por favor te lo pido Aunque estabas buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño de verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Del mar, del mar, del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca Mamá, hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Tómame una foto Pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso Y yo te tomo una Pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana, baby No sé qué va a ser mañana No sé qué va a ser mañana A menos si algo grave Y que no nos separen Ay, que no quiero estar sin ti Yo no quiero saber qué hora es Bote mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ay, no me ignores Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a ti Más importante Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a ti Más importante Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Es que no sea la última vez Camilo Y ya falta poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena Buena Muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ay pa' pa' ponte lo Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Si que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay no te vayas, ay no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tu y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tu quieras Cierra la puerta Ay no te vayas Ay no te vayas, ay no te vayas No te vayas, ay no te vayas Yo tengo claro todo lo que siento Ay lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Ay no me queda tiempo Baby yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que quiero ver Ya te extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby yo me muero, no te supero Yo tengo claro, yo tengo claro Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Yeah, como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Y tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay no te vayas, ay no te vayas Ay no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay no te vayas, ay no te vayas Que no se escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso Y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío ¡Ay, ay! Y puro dos carnales Y que bonito suena compa Camilo Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones Y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Cántame, me voy, Ricky Sí, sí Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby sí, yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mami, hermana Na-na-na-na-eh, yo te quiero conmigo Na-na-na-na-eh, por favor te lo pido Na-na-na-na-eh, yo te quiero conmigo Na-na-na-na-eh, por favor te lo pido Na-na-na-na-na-eh, yo te quiero conmigo Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Del mar, del mar, del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Camilo, mmm ¿Cómo ser pa' no querer? Con las ganas que te tengo ¿Cómo ser pa' no perder? Es contraproducente El deseo que yo siento ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente Eh Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Pero un rato te busco Voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Está molando como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú mi muñeca es voodoo Yo te quiero pa' meme, si me dicen que es ese Me muero y me demuestro solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que me llame, tiene un En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no querer Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perder, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que me llame, tiene un En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Shakira Camilo Algo muy raro me está pasando Que estoy temblando como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya me vi todos los tutoriales Y hasta me vi cuatro charlas motivacionales Lo que me hiciste no lo supero Me tiene fallando los penales sin arquero Y es que estás en mi memoria pegada con tape No se borra ni con liqui, baby Mírame cómo me pones Con la adrenalina al doble Mami No me hagas eso a mí Lo que sea que me hayas hecho Mejor no dejes de hacerlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay So many times I've forgiven you In my mind My dreams keep haunting me I get no sleep Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate otro par de horas Pero si quieres irte Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Se le usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Tú lo sabes Yo no olvido aquella noche Que lo hicimos en la playa 80 pulgadas la pantalla Guerrero en batalla Quiero estar contigo mami Por favor no te vayas Tú de aquí ya no te mueves Ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de aquí ya no te mueves Ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama Ve Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Yo quiero de nuevo Ay buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café Y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No se pa' que te vistes Pa' que luego te desvista Quiero recorrerte Y yo soy tu turista Tirada coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo Y yo soy tu taxista Y tú de Tú de aquí ya no te mueves Y a mí ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de Tú de aquí ya no te mueves Y a mí ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te mueves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer Cuba ya por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me envío Si no me envío Me muero Lo que no pude Con calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos Que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos Hola, ¿cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café O yo que sé Pa' no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo Y si me duermo Voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo Preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando Que tú estás conmigo Menos mal que todo Fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos Con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños Me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños Me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre Que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Y yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Teullo paraview Sieg Teo Tu Que ¿Qué